Hola, ¿qué tal? Soy Fátima Gómez. Espero que ustedes estén muy bien. Bueno, como siempre, quiero dar las gracias a todos mis queridos seguidores que me acompañan en todas mis redes sociales, que están ahí día a día conmigo, en mi Twitter, en mi Instagram, en YouTube, en el Facebook, donde siempre trato de entregar informaciones, tips, rituales, todo para que ustedes puedan aprender, utilizar y vivir con un poco más de calidad y con mucha más alegría y motivación. Bueno, hoy vamos a entregar un ritual que yo considero muy importante que habla de la salud, habla de sanaciones. Obviamente que todas las enfermedades deben ser acompañadas siempre por su médico, por su tratamiento, y nunca deben parar los tratamientos clínicos, porque es importante incluso para poder evaluar si los rituales y si el tratamiento que tú estás haciendo realmente te está funcionando. Hoy vamos a hablar del arcángel Rafael, que es el médico del universo y un arcángel poderosísimo que nos ayuda a recuperar, nos orienta en el tratamiento, conduce a los médicos en nuestros tratamientos para que vamos, obviamente, paso a paso, teniendo un resultado eficaz en los tratamientos que podamos estar haciendo con relación a nuestra salud. Yo les voy a presentar un ritual, pero como yo digo, no pueden parar los tratamientos. Ustedes van a pedir en este ritual para que Rafael le dé el melabro de la sanación, pero que también guíe, comande a sus médicos en los tratamientos que ustedes estén haciendo, sea una cirugía, sea una enfermedad más seria, o hasta mismo una enfermedad más simple. Si usted tiene a alguien en su familia que está enfermo, que está haciendo algún tratamiento, le recomiendo hacer este ritual para buscar el apoyo, la guía y también las energías del arcángel Rafael. Bueno, en primer lugar, ¿qué necesitamos? Es muy simple. Una vela verde tiene que ser verde, no puede ser otro color, ¿ya? Porque el verde justamente son de las energías que emana el arcángel Rafael, que son las energías verdes de esa nación. Entonces, una vela verde, que como yo digo siempre, puede ser de cualquier parte, puede ser chica, puede ser fina, no hay problema. Incluso yo recomiendo siempre a las chicas, uno no tiene mucho tiempo, uno no puede dar mucha atención, entonces puede hacer con las chicas. Un incienso de romero, ¿ya? Un incienso de romero. Y vamos a tener también una planta de romero cerca de nosotros. No necesariamente en la pieza, porque no se recomienda tener plantas en la pieza. Pero usted puede cortar un gajo y poner abajo de su almohada o abajo de su colchón, ¿ya? Y esto le va a limpiar, perdón, le va a limpiar toda la energía que usted pueda tener, incluso de desánimo, de tristeza por la enfermedad que tiene, le va a limpiar y le va a ayudar en su proceso de recuperación. Debe dejar por 10 días y después lo bota y cambia y pone otro nuevo. Entonces, prendemos la vela verde, ¿ya? Y vamos con mucha fe, porque todos los rituales son importantes que tú los hagas con fe. Si no hace con fe, no adelanta, porque los ángeles son seres inteligentes, seres de luz, ¿ya? Entonces, prendemos la vela y prendemos el incienso también de romero. Y vamos a invocar al arcángel Rafael. Le vamos a decir, amado arcángel Rafael, Yo vengo en tu presencia, con toda humildad, con toda mi fe, pidiendo y agradeciéndote por el milagro de la sanación de cualquier problema de salud que tenga yo o algún familiar mío. Te pido que guíe la mano de los médicos en nuestro tratamiento. Que mostre a él todos los medicamentos que son recomendables y son los tratamientos correspondientes que necesitamos hacer. Te pido que guíe la mano de los doctores. Se necesita una cirugía, se necesita un tratamiento más serio que guíe y que oriente, y que me sane, que me dé el milagro y la gracia de la sanación. Gracias por enviarme tu energía de luz verde de la sanación, de la curación, para mí y para todos mis seres queridos, y también para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias por haberme escuchado, por ya estar atendiendo en este momento mis pedidos, y por ser mi mensajero a Dios. Confío en ti. Amén. Ustedes van a dejar que la vela se consuma, ya, y después que se consuma, lo van a botar en la basura. Y una vez por semana, yo recomiendo que ustedes vuelvan a hacer este ritual. Como debe cambiar el romero abajo de la cama o de su ahumada una vez, a cada diez días o una vez por semana, entonces ustedes vuelvan a repetir de prender la vela, el incienso y cambiar el romero. Y durante los días y las noches, como ustedes anunciaron la invocación, es importante que durante el día y la noche estén en constante comunicación con el arcángel Rafael. Hablar mentalmente con él y con el corazón, pedir que dé el milagro de la sanación, que ayuden a la recuperación, y pueden hablar en cualquier momento del día, porque él está constantemente con ustedes después de la invocación. Y la vela, cuando se consuma, la va a botar a la basura, porque no debemos contaminar el planeta. Que les vaya muy bien en su tratamiento. No se olviden de pedir a Rafael que guinza a los médicos. Hágalos. Después me cuentan, me mandan mensajes, avisando cómo les va. Un beso grande. Y no se olviden de estar acompañándonos siempre en mis redes sociales de Instagram, Twitter, YouTube y Facebook, donde siempre con mucho cariño estoy entregando rituales y tips para ustedes. Bendiciones. Namaste. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.